Bienvenidos nuevamente al canal de Milolandia, hoy vuelvo con el especial retro, pero esta vez les voy a mostrar juegos de carrera que a mi me gustaban mucho, voy a empezar con los arcades, pasaré por PC, hasta uno muy especial para mi que lo cambia todo, pero bueno me lo reservo por ahora. Bueno este es el Road Fighter de 1984, lanzado por la empresa Konami, es el primer juego de carrera que lanza Capresa, y se los voy a mostrar, vamos a ver si puedo terminar una carrera. El juego no innova en si nada, las vistas aéreas como otros juegos ya la habían implementado, lo que tiene de bueno es la cantidad de participantes, son 40 en total, hay que pasar a los deportivos amarillos, no los de cash. Ahí perdí mucho tiempo. Esos iconos son de combustible, es importante agarrarlos porque la carrera termina cuando te quedas sin combustible, te quedas sin combustible. Bueno, como les dije no innova en nada, creo que lo divertido del juego es la velocidad que tiene, tiene mucho tráfico también, ay me perdí, estoy jugando muy mal. Y la carretera es muy estrecha, así que no te podes relajar un solo momento. Son 6 etapas, si llegas al final, vuelve a comenzar la carrera. Y tiene esas cosas, a veces no tenés espacio, frenás, haces todo lo posible por no chocar y mucho gas. El tema con el choque es que te descuenta gasolina. Vean, ahora va a bajar un poquito más el icono. Bueno, creo que va a ser la manqueada del año. Ahí, acá no me gusta pasar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué son así? Muy mal, eh. Muy mal. El juego lo que está configurado exactamente como está configurado de los salones. No toqué absolutamente nada. Porque como sabrán, el dueño del local, una vez que los jugadores más o menos le agarraban la mano al juego, le podían subir la dificultad. Tenían esa opción en la configuración de subirle o bajarle la dificultad, o achicar las vidas en algunos juegos. O esta parte del puente es fatal. Esos aviones son bonos, que te dan cuando pasas muchos autos sin chocar. Bueno, esto. Todavía no vino el camión, ni el obstáculo. Como que ahora los jugadores más o menos le agarraban. Bueno, tercera etapa. Generalmente cuando lo jugaba, era muy raro que perdiera y chocara las primeras etapas. Pero bueno. Ahora tengo una vida, trabajo, tengo un hijo. Se complica bastante. Y no tengo tanta paciencia tampoco como para estar tres horas jugando. Bueno, igualmente lo voy a volver a intentar. Es un desastre, vamos a decir la verdad. Es la manqueada del año. Me estrecha mucho el camino. Ahí, como que me dejó sin espacio, si vamos a decir la verdad. Así que no queda otra. Otra vez. Esto es lo que me rompía tanto la paciencia de este juego. Cuarta etapa. Acá se define si llego o no llego. Pero bueno. Lo más probable es el hecho que 500 veces. Otra vez sin espacio. Ya voy quinto. Es muy difícil predecir para qué lado van a doblar los autos esos. Dale, 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 dale. Oh, perdí mucho tiempo. Bueno, chicos. Bueno, ya está. Una vez que empiezo así, no para. Bueno, 13. Vamos a probarlo de vuelta. Igual lo voy a editar para que no sea muy largo el video. Pero vamos a probarlo de vuelta. Y bueno, como fue un fracaso el gameplay que pensaba hacer, confieso que fue un desastre. Quería terminar la carrera y subirla, pero cada vez que lo intentaba era peor. Y nunca llegué al... a la posición que había llegado en la primera vez. En el primer intento. Así que... Pasamos al otro juego directamente. F1 Dream. Se llama este. Lanzado en 1988. Vamos a empezar. ¿Por qué lo traigo? Pasamos al otro juego. En apenas algunos. Bueno, la vista es de arriba. Ya la habíamos visto. Y como innovación, tiene desgaste de neumáticos. Y si chocas se daña el chasis y el motor. Cada cosa que pasa en la pista. Cada cosa que pasa en la pista. Si te vas afuera y pisas el pato, chocas con un auto, influye en el auto. Y también puedes entrar en boxes a cambiar. Neumáticos y arreglar el auto. Podés correr en pista seca o mojada. Bueno, arrancamos en la fórmula 3000. Si nos va bien, vamos a... nos van a llamar para la fórmula U. Vamos a... nos van a llamar para la fórmula. Si... te salado, pero lo sorteamos. Lleno de gas de pista. Me gustaba el juego que por más claro que lo tengas, o sea, lo importante era conocer la pista, pero por más claro que lo tengas, siempre te hacía que la complicaba, digamos, no es que le sacabas medio circuito al segundo. El futuro va a guardar, es decir, el futuro va a guardar, es decir, el futuro va a guardar una vez más veloz, muchísimo más veloz, son 20 kilómetros más, así que... El otro desgasta menos las ruedas y el motor, pero en este caso llegamos sobrados, así que no hace falta. Ya cuando pasemos a Fórmula 1 van a ser tres vueltas y probablemente necesitemos parar en boxe si chocamos o nos vamos de pista. Mmm, acá me alcanza. Misma velocidad, y encima me choca, que maldito. Vamos a ponerlo en la succión, aunque no tenga nada, es mentira. Vamos a ponerlo en la succión. Esta curva es complicada, con este auto no, pero con el Formula 1 a segundos, todos tienen la cara de Nigel Mansell, y pasamos a la Fórmula 1, así que vamos a tener que volver a clasificar, turbo obviamente, y piso seco nos tocó. Eso me va a restar puntos, ya esta, esos errores, acá si no lo va a ser perfecto, cuarto será, no he jugado tanto que ya más o menos me doy cuenta en que posición quedo. A no cometer errores porque ya está, ya me la complicaste amigo. Si pensabas hacer una sola parada, vamos a tratar de ser lo más prolijo posible. Justo, ya me. Justo, ya me. Justo, ya me. Vamos a cuidar los neumáticos, acá, intentar que los desagados no nos compliquen la vida, que ya la carrera la tenemos controlada. Me quedo acá abajo por las dudas. No venimos, tres rayitas, dos rayitas. Vamos, vamos, una rayita ahí, con lo justo, ya está por reventar el motor. Ahí salió un nuevo sponsor, voy a seguir con el turbo. Acá seguramente voy a entrar a boxes. Pero bueno, vamos a ver cómo va la randy. Esta pista es un poquito más complicada. Y complica los desagados, más que nada. Bueno, aquí les subo a veces que si logro hacer las vueltas limpias, paro una sola vez. No paro, digamos, no paro un boxeo, pero... Me complique. Ah, mirá lo que me agarró ahí, la pucha. Está bien, me la agarré complique. Ah. Bueno, igual se puede volver a empezar acá. Seguramente es lo que haga. Qué mal, por favor. Bueno, según como quede la edición, este es el segundo o primer intento. Así que les aviso, salgo séptimo porque anteriormente hice esta carrera y me fue muy mal. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Si o si es importante acá no chocar. para poder hacerlo sin parar en boxes pero bueno, los resagados siempre te complican un poco ay señor me las juego o paro no llego, me parece que no llego igual queda esta por lo menos no, no llego por lo menos estoy adelante el mayor tiempo posible me despido señores y así quedo el video suscríbanse denle like denle la campanita y bueno próximamente les trae la segunda parte de esta especial dentro y así安 thermal y así quedo el barato